Ocularis 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 se fundó hace 10 años a iniciativa del doctor Pratt, jefe de oftalmología del Hospital Pediátrico de San Juan de Dios de Barcelona. Como que nosotros aquí teníamos un grupo bastante fuerte en este aspecto, pues pensábamos que una de nuestras líneas de trabajo de Ocularis podía ser la oftalmología pediátrica. Simplemente pues que no hay nadie más que lo haga. Los motivos por los cuales se trabaja en el África subsahariana es porque es la zona en el mundo menos desarrollada. Nosotros no trabajamos solos. No vamos allá porque hay una necesidad y vamos a tocar a puerta. Y lo hacemos a través del circuito académico. Con una alianza muy fuerte y muy interesante del gobierno y la universidad, la universidad medical, donde hay los cursos de medicina. Nosotros buscamos lo que se denomina una cooperación transformadora, no asistencialista. De hecho fue una solicitud del propio país, de Senegal. Es un proyecto que llevamos nosotros los de Ocularis junto con la UCAT, que es la Universidad de Dakar. Y en el caso de la oftalmología para Joan, que es un especialista a nivel internacional reconocido en oculoplastia y tema de tumores, cree la necesidad, él y su equipo, de poder formar subespecialistas que sepan, como mínimo, salvar vidas. Lo primero que llama la atención es el número de oftalmólogos por habitante que hay. Pero lo más importante es que su nivel formativo dista mucho del nivel formativo que se tiene en Europa. En el mundo hay 253 millones de personas ciegas o con una discapacidad visual alta y el 75% de los casos es evitable. Sus universidades nos piden ayuda para la formación de oftalmólogos, por ejemplo, en pediatría, en oculoplástica, que es la subespecialidad que puede llegar a salvar vidas. Pero lo más grave en el entorno pediátrico es el cáncer intraocular. Hay un tumor que se llama retinoblastoma, que afecta a los niños y que, si no es tratado correctamente, pues mueren. Por otro lado, un dato que se ha dado a conocer el año pasado desde la IAPB, de la OMS, es que 2.200 millones de personas sufren de problemas de visión cercana. Aquí es muy común comprarte unas gafas hasta en una gasolinera. Allí 1.100 millones de personas no tienen acceso a esos gafas y esas personas viven en el tercer mundo. No es raro encontrarte con un niño que ve muy mal y que resulta que simplemente era un tema de gafas, que solo tenías que graduarlo y si hubieras graduado en su momento, pues seguramente sería un niño prácticamente normal, con una buena visión en los dos lados. Y por eso también vamos a las universidades de África, como es en el norte de Mozambique, y creamos diplomas de optometría pediátrica, que va a ser el primero de todo el continente africano, en el cual también vinculamos universidades del norte, como va a ser la UPC de Cataluña, mediante la Facultad de Optometría de Terrassa, y también en Optometría Pediátrica. Necesitamos formar a más profesionales para que lleguen a todo el peso de la población y sobre todo a los niños, que es a lo que nos dedicamos básicamente. Porque forma parte del desarrollo, la educación, sin educación no hay desarrollo. Cuando haces formación, es una carrera de fondo. A base de ir y de ir formando, acabarás viendo los frutos, pero dejarás allí todo tu conocimiento para que ellos después sean autónomos. Nosotros siempre intentamos trabajar siguiendo directivas, ya sea de los países, de la IAPB, que es el organismo de la OMS, que trabaja para la salud ocular, y siguiendo un poco todo el tema de los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Es un conjunto de metas que se pide a nivel internacional, pero viene del terreno, viene de todos los países, y transmite luego a la ONU sus necesidades, sus metas, etc. La mujer tiene de base muchas discriminaciones, por lo tanto, para nosotros es muy importante reforzar la condición de la mujer. A largo plazo incidimos nosotros sobre la reducción de la pobreza y también el objetivo de nuevas tecnologías e innovación, porque nosotros hacemos un diploma que es e-learning. Y vamos durante dos semanas, dos veces, en el curso académico. Y en la parte principal se hacen unos seminarios y luego también se hacen prácticas de exploración y prácticas quirúrgicas. Entonces, dejas en el país realmente cosas valorables. No reduces solamente el tema de asistencia y listas de espera, sino que después ellos son más autónomos y pueden ir creciendo. No hemos hecho, la verdad, más que crecer. Nos hemos ido liando en proyectos cada vez más ambiciosos, más potentes. Nuestro plan estratégico para estos próximos diez años tenemos el objetivo de llegar a crear centros en tres partes de África. En la parte más francófona, la parte oeste, la parte más anglófona, que es la parte del este, y la parte del sur. Para formar centros formativos donde se acerquen de los otros países a formarse. Te sientes útil. Sí. Con los años, cada vez, en nuestro entorno, te sientes cada vez menos útil. Yo creo que esto va a tener mucha salida y es algo que es muy grande y podemos estar muy orgullosas de lo que vamos a montar. Para mí es muy importante trabajar en esto. Lo haré siempre porque es mi meta en la vida también. Yo os digo que siempre que estás como más cerca de la verdad. La muerte, la vida, el curar, el no curar, el hambre, el no hambre, la felicidad, la desgracia, son cosas que tienes muy cerca y entonces genera una sensación de que eres útil muy, muy acusada. Y para mí es lo que más me estimula, el ser útil en algo. En Ocularis tenemos un lema que es no dejamos nadie atrás. Nuestra visión de futuro llega a desaparecer. Que no nos necesiten. Gracias. 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 Gracias.